Música Ya es de noche y hay bailando, después de la fileteada, a todo pierdo la cantina y hay bastante paisanada. Se vendió mucha bebida y para comer quedaban, solo algunos chorifanes, la reconcuerda y nada. De escenario un acoplado, el conjunto algo apretado, fueron llenando la pista, los chababés enganchados, el zapucay se desata. Y Polvareda levanta, un paisano zapateando, porque se armó la bailanta. A bailar, a bailar, al ritmo de Demopirí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!